¿Ven la pantalla? Sí. Sí, a ver si. ¿Todo lo ven? Recuerden que yo ahora cuando abro la pantalla, que me ocupa todo el escritorio, no los veo a ustedes. Por tanto, les pido que cuando les pregunte, respondan, activen el micrófono y respondan. Entonces vamos a comenzar a hablar de insuficiencia renal aguda. Lo primero que vamos a ver es el concepto de esta enfermedad. Y fíjense que en el concepto está la clave. Está la clave porque hay un dato importante aquí debajo que dice oliguria con flujo urinario menor de 400 mililitros días. Esto es un criterio que es clínico. Yo miro la bolsa de mi paciente, le digo a la enfermera que me mida la cantidad de oliguria que tiene y si está por debajo de 400 mililitros en el día, yo digo que mi paciente está en oliguria. Y si está en oliguria, está en insuficiencia renal aguda. Entonces este es el elemento más importante a mi modo de ver en el concepto de esta enfermedad. Pudiéramos estar hablando entonces que es una caída brusca y aquí un elemento importante porque no es una caída lenta y progresiva como si lo es en la enfermedad renal crónica. Esta caída brusca del filtrado glomerular es casi siempre reversible como no lo es la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Este paciente, yo trato la causa que está llevándolo a un insuficiente renal aguda y el cuadro puede volver a la normalidad. Es casi siempre reversible ese filtrado glomerular que suele acompañarse de oliguria y cuya consecuencia es la elevación de los productos nitrogenados en sangre. Alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones ácido básico. Es decir que cuando tengo un paciente internado por cualquier causa una de las condiciones que yo siempre hacemos con los pacientes es decirle a la enfermera que me sube los signos vitales. Y en esos signos vitales, además de la temperatura, la secuencia cardíaca, respiratoria y la tensión arterial, está la diuresis. Por tanto, cuando yo veo en la hoja de parámetros y veo que la diuresis de mi paciente ha caído por debajo de 400 ml en 24 horas, yo digo que mi paciente está en insuficiencia renal aguda. ¿Está claro esto? Sí. Ahora bien, tengo que tener presente también algo. No es lo mismo, no es lo mismo el filtrado glomerular mío que el filtrado glomerular, por ejemplo, de Carolina, que es chiquita, que es bajita. Por tanto, hay una fórmula para yo saber, más o menos en dependencia de mi paciente, cuál sería su filtración glomerular diaria. ¿Alguien la conoce? ¿Sí? A ver, dígame. ¿Sería 0,5 veces el peso de la persona, veces 24 horas? 0,5 mililitros por kilo por 24 horas. Por 24 horas, ¿verdad? Entonces, si yo peso 80 kilos, no estoy pesando 90. La dieta se ha ido que un poco desordenada con la cuarentena. Con certeza. Con certeza. Si yo peso 90 kilos, yo tengo que orinar en una hora la mitad, porque 0,5 mililitros por kilo por hora. Por tanto, 90 kilos, la mitad es 45 mililitros. Yo digo, ah, en una hora tengo que orinar, tengo que tener una diuresis de 45 ml. Por tanto, yo multiplico 45 por 24 y ese sería el ritmo diurético diario aproximado de mi persona, de acuerdo al peso. Entonces, yo tengo que tener presente también este detalle. De acuerdo al peso, hacer el calco. No solo llevarme por el número estándar de 400 ml por día, aunque sí es muy importante. Es muy importante este número de 400 ml. Pero siempre tener en cuenta el peso del paciente y esta otra fórmula que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, vamos a clasificar la insuficiencia renal aguda. Y esto es diapositiva de la vida. Insuficiencia renal aguda puede ser prerenal, posrenal y renal. ¿A qué se le parece esta terminología de prerenal, renal y posrenal? Diagnóstico diferencial. No, es de la origen. Para mí es la origen. Origen. Para mí es diagnóstico diferencial. Es origen, puede ser diagnóstico diferencial. Las dos tienen, están en lo cierto. Pero ¿a qué se les parece además de eso? Creo que es porque esos, 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 tipo, esos choques, deshidratação, son cosas que pueden clasificar la insuficiencia cardíaca, sea la prerenal, renal, o posrenal. Bueno, es real también de que todas las alteraciones renales, casi todas las alteraciones renales tienen su repercusión sobre corazón. Por eso es que hay un síndrome que se llama síndrome reno-cardiaco o síndrome cardio-renal, en dependencia de quién se afecta primero. Pero lo que yo quiero es un recurso para que no se les olvide la clasificación. Ninguna de las dos clasificaciones. Quiero que recuerden esta clasificación juntita con la clasificación del títero. ¿Cómo se clasifica el títero? ¿Alán? ¿Puede repetir, doctor? ¿Cómo se clasifica el títero? ¿Qué clasificación del títero? No me acuerdo. ¿Rafael? También, no sé, doctor. ¿Fernanda? No me acuerdo, doctor. Entonces, yo solo voy a recordar. Recuerden que el títero se clasifica en prehepático, hepático y poshepático. Entonces, quiero que recuerden estas dos clasificaciones para que las tengan en mente. Las dos tienen un... Se parecen prehepático, hepático, poshepático. Predrenal, renal y posrenal. Entonces, es decir, esta clasificación hay causas, como decía Juliana, hay orígenes, etiologías que son antes de llegar al riñón. Hay algunas que son en el riñón y hay otras que son después del riñón. Fíjense en las que son antes del riñón. Ya las conocemos. Ya yo les mencionaba, mi paciente en shock, mi paciente deshidratado, mi paciente en insuficiencia cardíaca, por lo tanto, me baja el gasto, mi paciente en cirrusia hepática descompensada y por tanto, me retiene mucho volumen, o mi paciente con alguna alteración de la resistencia vascular periférica. Esta es DVP, ya la conocemos en esta sigla, resistencia vascular periférica. Aquí pueden ser las sexis, las anafilaxias, agentes anestésicos. Todo esto puede estar aconteciendo antes de llegar la sangre al riñón y ser causa de insuficiencia renal. Por tanto, le vamos a llamar insuficiencia renal aguda, perifrenal. Casi siempre tienen como denominador común la hipovolemia. Ahora bien, llegamos al riñón y en el riñón tenemos que ubicarnos siempre. En el riñón nos vamos a ubicar en cuatro tipos de lesiones. O hay una lesión vascular de la arteria o la vena adrenal, o hay una lesión glomerular per se, o hay una lesión del interticio, interticial, o hay una lesión tubular. Entonces nosotros vamos hoy a estar hablando sobre todo de las lesiones tubulares, porque son las más frecuentes, que llevan a una insuficiencia renal aguda. Entonces, de causa renal, lesiones tubulares, los merulares, interticiales y vasculares. Después que salgo del riñón, entonces vienen las causas obstructivas, que deben de ser, por ejemplo, a nivel ureteral y lateral. Litiasis, tumores, fibrosis, ¿verdad? Un tumor de próstata, un adenocarcinoma prostático, próstata inflamada, obstruye vejiga. Una estenosis de la uretra, bien estenosante, obstruye, y en la orina no puede salir. Por tanto, un tumor en vejiga, obstruye los efínteres, no puede salir la orina. Una litiasis de gran tamaño, me produce un cálculo importante, bien localizado a nivel del este intervesical, no puede salir la orina. Entonces, así tendríamos que estar valorando las causas, la etiología, el origen de la insuficiencia renal aguda, pre-renal, renal y post-renal. Ahora, yo les decía que en las causas renales, lo más frecuente, es que haya una necrosis tubular aguda, que sea un daño a nivel de los túbulos renales. Y cuando yo tengo una insuficiencia renal aguda, donde el daño está a nivel del riñón, yo me ubico en dos posibles orígenes. O hay toxinas, o hay isquemia. Fíjense que ya estoy ubicado en las causas renales, y dentro de las renales, cuando estás a nivel de la nefrona, a nivel tubular, cuando yo tengo una enfermedad, un daño, a nivel de la nefrona, de forma aguda, yo me ubico en que puede ser un evento isquémico, o puede ser un evento tóxico, por toxina. Y me detengo aquí en toxina, en esta droga. ¿Alguien recuerda cuáles son los aminoblucócidos? ¿Conocen algún aminoblucócido? Gentamicina. Gentamicina. ¿Otra? Gentamicina, tobramicina, canamicina, amicacina, neomicina, estrectomicina, que se usa en la tuberculosis. ¿Verdad? Entonces, tengo los aminoblucócidos como agentes neprotóxicos. Los aminoblucócidos, hay que hacer un buen cálculo del aclaramiento renal para conectarlo al paciente, y sobre todo en el anciano. Porque si no, si me voy, si exagero con la dosis, soy capaz de llevarlo a una insuficiencia renal y tiene otra reacción adversa indeseable, que es la ototoxicidad. Produce sordera. Los aminoblucócidos producen sordera y acaban con el riñón. Por tanto, siempre tener presente esto, que no lo olviden. Entonces, dentro de las toxinas tenemos algunos fármacos. Aquí los tenemos, la cefaloporina, la vancomicina, que se usa para el estafilococo, la sulfa, los agentes antifirales, los antiinflamatorios no esteroideos, los kinestrápicos, el cáncer. Tenemos contrastes radiológicos, tenemos solventes orgánicos, como el retracuro de carbono, y algunos metales, como el litio, el plomo, el mercurio y el dismoto. Vuelvo e insisto, tengo un paciente que está vinando menos de 400 ml, no tiene una causa prerrenal, no tiene una causa obstructiva. Digo, ah, la causa de este paciente debe de ser renal. Si estoy en la renal, les digo, lo más frecuente es que sea tubular a nivel de la nefrona. Y si es tubular, o viene por una nefrotoxina, o viene por un evento isquémico. Y vuelvo a los isquémicos, y fíjense que guardan relación con los presrenales. Es que, todo lo que acontece, presrenal, por supuesto que tiene que dañar el filtrado, y daña la nefrona. Entonces, eventos isquémicos como el shock, la septicemia, la cirugía, estas cirugías que son cirugías grandes, de diapiliares, cuando es por vía convencional, no por vía laparoscópica. Las hemólisis importantes, los traumatismos importantes, que hay gran lesión a nivel muscular, y las pancreatitis agudas, que las vamos a estar viendo en digestivo. Es decir que, insisto de nuevo el camino, paciente que está orinando menos de 24 horas, mi cabeza dice, ¿tendrá algún problema presrenal? ¿Habrá algo? ¿Estará perdiendo por algún lado? ¿Tendrá algún problema obstructivo a nivel de ureteres, vejica, uretra, o próstata en el hombre? Si nada de esto está aconteciendo, me ubico entonces en el riñón. Y si estoy en el riñón, digo, ¿será una lesión vascular, intersticial, glomerular, o tubular? Pero como yo sé que lo más frecuente es que sea tubular, me vuelvo a ubicar y digo, ¿habrá alguna sustancia tóxica? ¿O será algún evento isquémico de los que ya yo conozco que disminuyen el flujo sanguíneo renal y por tanto originan isquemia renal? ¿Van por el... agarrando la idea? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Yuliana? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Vamos, entonces seguimos. Entonces vamos a la fisiopatología. De cuando tengo, ya veíamos una isquemia renal o una toxina. Vamos a comenzar con la isquemia. Y si pareciera que esto está complejo, no es complejo. Y vamos a hacerlo fácil. Cuando tengo un evento isquémico que no está llegando la cantidad de sangre suficiente al riñón, a nivel del riñón hay lesión a nivel endotelial, endotelio vascular, y hay lesión a nivel tubular. Y ya lo veíamos ahorita. Lesión a nivel de las células epiteliales tubulares. Entonces tengo lesión de dos tipos de células. Las endoteliales y las epiteliales tubulares. Aquí cómo vamos a relacionarlo. Si hay una lesión endotelial, yo sé que en el endotelio se producen dos sustancias muy importantes. Esas dos sustancias mantienen la resistencia vascular periférica, que son la endotelina que produce vasoconstricción y el óxido nítrico que produce vasodilatación. Cuando ellas están en equilibrio, el vaso tiene una resistencia adecuada, normal. Pero si ella, una de las dos, se exagera, o bien hay vasoconstricción o bien hay vasodilatación. Cuando yo tengo un fenómeno isquémico que no está llegando bien la sangre al riñón, las células endoteliales se activan y aumenta la producción de endotelina. Si me aumenta la producción de endotelina, hay vasoconstricción dentro del riñón. Y si hay vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal. Si me disminuye el flujo, por supuesto que disminuye la filtración. Y si me disminuye el filtrado, orino menos. ¿Entendí esta parte de acá? Sí. Células endoteliales, endotelina, endotelina yo sé que es vasoconstrictora, me disminuye el flujo sanguíneo del riñón, disminuye la filtración, disminuye el filtrado. Y si disminuye el filtrado, orino menos. Ahora me voy al otro lado. Ahora estoy en el túbulo, en las células epiteliales del túbulo. Si no le llega sangre a esta célula, ellas se desorganizan. Hay alteración del citoesqueleto, de la estructura de la nefrona, de los túbulos. Hay una desorganización. Y si se desorganiza, produce obstrucción. Y pónganse las manos entrecruzadas los dedos. Entrecrucen los dedos así, y eso es lo que se está produciendo a nivel de la nefrona. Los túbulos están entrecruzados, hay desorganización tubular del citoesqueleto, y eso produce obstrucción. Y si hay obstrucción, tiene que disminuir el filtrado. Y si disminuye el filtrado, por supuesto que orino menos. ¿Entendido el fenómeno? Sí. Entonces, cuando hay un fenómeno isquémico, activación de células epiteliales, activación de células epiteliales tubulares. Por ambos lados, cae el filtrado. Vamos a ver qué pasa cuando el evento es tóxico. Cuando hay una toxina, se rompen los lisosomas y empiezan a liberar enzimas proteolíticas. Las toxinas, hay ruptura del lisosoma a nivel celular, o en la nefrona, se empiezan a liberar enzimas proteolíticas y esto altera el túbulo contorneado proximal. Estas enzimas liberadoras que producen proteolisis hacen que se altere el túbulo contorneado proximal. Y si se altera el túbulo contorneado proximal, hay lesión de sus células epiteliales, lo mismo que veíamos anteriormente. hay desorganización en el túbulo proximal y esa desorganización disminuye la capacidad de filtración y cae el filtrado. Es decir, si nos damos cuenta por esta vía, las toxinas hacen lo mismo que esta parte de acá. porque es lesión a nivel tubular. Ah, lo que el origen es diferente, ya no es un proceso isquémico, sino es porque hay toxinas que producen rotura del lisosoma, se liberan las enzimas proteolíticas y alteran el túbulo. Al alterarse el túbulo, se desorganiza y si se desorganiza cae el filtrado. Esta alteración tubular también hace que se formen efacelos, se formen distritos celulares, hay cilindros, hay elementos ahí de la propia proteolisis y esos efacelos que se están produciendo intratubular producen obstrucción y si hay obstrucción dentro del túbulo cae el filtrado. Entonces, ya son dos elementos que están aconteciendo a nivel tubular. Uno, que desorganiza la estructura epitelial y obstruye y otro, que la cantidad de facelos en la luz del túbulo obstruye también el filtrado. Ambos conllevan a que mi paciente tenga una disminución de la diuresis. Y en tercer lugar, algo que nosotros conocemos acá. Hay un escape de sodio, la mácula densa se da cuenta porque ya yo sé que la mácula densa es reguladora y ella activa el aparato yuctaglomerular y al activarse este aparato se libera renina y si se libera renina ya yo sé que se activa el eje renina angiotensina aldosterona. Por tanto, al liberarse la renina hay vasoconstricción y si hay vasoconstricción hay caída del filtrado. Vuelvo y repito acá tres mecanismos. Un mecanismo todo originado por la ruptura de los lisuzomes y la actividad proteolímpica. Por un lado desorganización del túbulo contornado proximal que hace que caiga el filtrado. Por otro lado cilindros espaceros dentro del túbulo de la luz tubular que produce constricción y cae el filtrado. Y por otro lado al existir esta lesión del túbulo hay escape de sodio y ese escape de sodio activa la mácula densa se da cuenta porque ella es reguladora se activa el aparato yuctal gomerular se despierta y libera renina y al liberarse la renina se activa la ley renina angiotensina aldosterona y yo sé que esta angiotensina produce vasoconstricción esa vasoconstricción hay caída del filtrado mi paciente disminuye su ritmo diurético. ¿Dudas hasta acá? No No doctor No doctor No Qué bien Entonces seguimos avanzando ¿Cómo lo veo en mi paciente desde el punto de vista clínico? Ya sé lo que está pasando dentro del riñón ya sé los mecanismos fisiopatológicos Ahora ¿Cómo lo veo con mi paciente? Este paciente puede tener hay dos formas de presentarse la enfermedad en una forma oligúrica o una forma no oligúrica Esta es la menos frecuente es muy benigna cursa con un volumen culinario normal o incluso puede estar elevado mi paciente está con buena diuresis y yo solo me doy cuenta de que mi paciente está en insuficiencia renal aguda cuando le realizo los exámenes de laboratorio que veo que la creatinina está alta en un paciente que era normal que la orea está alta en un paciente que era normal entonces que los electrolitos el sodio el potasio están movidos en un paciente que anteriormente estaba normal entonces yo digo es posible que mi paciente tenga una insuficiencia renal aguda no oligúrica pero tiene que haber una causa es la más benigna resuelve rápido pero también es la menos frecuente vamos a concentrarnos en la forma oligúrica ya yo pasé visita estoy pasando visita a mi paciente internado estoy viendo la hoja de parámetros vitales y cuando me percato veo que el paciente Pedro está vinando menos de 400 ml en 24 horas ¿qué etapa estoy? estoy en la etapa oliguanúrica mi paciente está orinando poco esta fase como dice aquí caída por debajo de 400 ml hay alteraciones humorales el medio interno se altera el agua y los electrolitos se alteran puede haber hiponatremia hiperpotasemia atidosis metabólica hipocalcemia hipermagmetemia es decir que en la fase oliguanúrica lo que sucede es que mi medio interno agua y electrolitos se van a alterar orino menos todo se retiene dentro por tanto esa es la primera etapa de la enfermedad una fase oliguanúrica cuando yo veo a mi paciente que le había pasado visita y vi que estaba vinando menos de menos de 400 yo le digo a la enfermera hágamele una nasometría un mionograma y un perfil renal dentro de una o dos horas me llegan los resultados y ahí es cuando yo veo estas alteraciones del medio interno inmediatamente me pongo a buscar cuál de las causas será la que la está ocasionando si será un producto una toxina o si será un evento isquémico porque yo sé que lo más frecuente es el daño a nivel de la nefrona por supuesto que ya he descartado las causas post-renales y algunas causas pre-renales una vez que yo encuentre la causa imaginemos que se trata de un viejito por lo frecuente que es que está en choque hipo-bolemico porque estaba deshidratado por tanto mi paciente está con una caída del flujo sanguíneo renal está en una etapa de isquemia renal que yo hago inmediatamente comienzo a hidratar mi paciente porque era vómitos y diarrea y por eso estaba en choque una vez que yo comienzo a hidratar mi paciente y yo a las 3 o 4 horas paso por la cama por el lecho de mi paciente me precato que en la bolsa empezó a llenarse empezó a tener orine hay diuresis que digo ah lo que estaba mi paciente era falta de volumen una vez que yo empecé a hidratarlo el riñón comienza a filtrar ¿en qué etapa estoy? estoy en la etapa de diuresis el riñón ha abierto por tanto en la segunda etapa le dejo complementarios laboratorios para por la noche cuando pase visite en la noche a las 6 de la tarde el técnico de laboratorio pasa y le toma muestra y a las 8 me trae los resultados y cuando yo veo los resultados ya el potasio ha bajado el sodio ha mejorado ha estado dentro de sus parámetros ya normales ya no está tan acidótico mi paciente el pH ha mejorado ¿qué quiere decir? que mi paciente se está recuperando la creatinina está mejor entonces la insuficiencia renal aguda desde el punto de vista clínico cursa por 3 etapas una primera etapa de caída del filtrado o caída de la diuresis una segunda etapa donde comienza el riñón una vez que yo empiezo a tratar mi paciente el riñón abre y comienza a tener diuresis y una tercera etapa que se recupera y ya los parámetros del medio interno comienzan a estar normales entonces esa sería la clínica que yo tengo que saber en un paciente en insuficiencia renal aguda forma oligúrica ¿de acuerdo con esto? Sí, doctor Sí, doctor una pregunta para después ¿vamos? Usted habló que la forma oligúrica es la menos común porque, en realidad es que, en realidad forma oligúrica no, esa forma es la menos común porque puede acontecer también muchas veces la persona ter alguna cosa una enfermedad teve allí una deshidratación pero ahí ella ya se recuperó entonces recupera todo sozilla ¿no? La persona tiene aquella insuficiencia renal aguda pero ya se recupera también porque, sei lá tuvo una deshidratación una diarrea alguna cosa y ahí como ella recuperó el volumen ¿ella también ya recuperó esa insuficiencia o no? ¿no acontece eso? Me estás hablando de la forma oligúrica no, da forma aguda mesmo da forma renal da insuficiencia renal aguda pero la insuficiencia renal aguda recuerda que tiene una forma oligúrica y una no oligúrica la forma oligúrica es la más frecuente esa es la del viejito que me estás hablando deshidratado si cuando cuando mi paciente entra en la etapa de recuperación ya la insuficiencia renal aguda se quita si ¿cuál es tu duda? no por eso que usted también habló que ella es la menos común porque muchas veces acontece no esta es la más común y porque se recupera sozinho ¿no es eso? no no se recupera sozinho se recupera con tratamiento de la causa sí 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 yo creo que entendi puede seguir porque va complicar la clase pero entendi si gracias no 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 te quedes con duda no no yo entendi es que estaba pensando pero ahora va a atrapalhar los otros pero entendi de verdad otra duda muchacho alguien había hablado por ahí Fernanda no doctor no tengo duda Stephanie no 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 bueno seguimos entonces en el examen físico de este paciente en insuficiencia renal aguda las cinco maniobras que ya hemos comentado procedimiento bimanual de bullón Rafael como se hace la maniobra de bullón doctor no 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 yo me olvidé de este ya este maniobra Alan también no doctor ah tampoco Fernanda la de bullón con el paciente echado pone la mano izquierda hacia los músculos para vertebrales dejando la mano fixa y con la mano derecha hago la palpación verdad eso es del lado derecho verdad Fernanda si porque lo puedo poner del lado izquierdo y lo hago con las manos contraria si verdad esta es la de bullón mano debajo fija mi dedo deben de palpar deben de llegar hasta donde están los músculos para vertebrales por debajo y por debajo de la duodécima costilla y por encima la de arriba la mano de arriba es la que palma entonces Rafaela como es la de peloteo renal Rafaela como doctor como es la maniobra de peloteo renal la de peloteo renal no es aquí es el revés de la de manual de guillón es el glenar ¿no? el glenar al revés de la de guillón es el peloteo renal al revés o glenar que es el revés peloteo renal es al revés de la de guillón la mano de arriba la de fija y la de abajo es la que muevo peloteando peloteando a ver si yo peloteo el riñón es eso ¿Glausineide y cómo es la de glenar? ¿Glausineide? ¿Glausineide? el lado derecho del paciente ¿cómo pones tu mano izquierda? de manera que el borde superior del dedo del medio quede por debajo y paralelo a la duodécima costilla llegando a su extremo hasta el límite con la masa sacrolumbar derecha y el pulgar se deja por delante en posición al dedo formando con que una especie de pinza y la mano y la mano derecha se pone a deslizamiento lateral de un riñón de modo que pierda la captura por la pinza de la mano izquierda ¿no? muy bien así quiero pero que te lo metas de memoria de verdad en la cabecita ¿ya? entonces mano izquierda por debajo haciendo una pinza con el pulgar por arriba ahí forma una pinza y con la otra mano voy palpando de abajo de posibilidad hacia arriba voy palpando acechando procurando capturo el riñón con la pinza y cuando mi paciente inspira y expira se me escapa el riñón esa es la maniobra de Glenar Wesley método de Guellet doctor yo pongo ese método puedo usarlo cuando no tengo camilla ni nada con el paciente yo puedo examinarlo con el paciente parado ahí yo pego y abro para el paciente poner su rodilla en la cilia y con eso yo hago que el riñón se descende y ahí con un lado que voy a examinar el riñón yo pongo la mano de sostén toca la región lombar de afuera a la masa muscular vertebral y con eso yo apalpo con una punta de tres dedos por debajo de la de la confluencia contra costal con los dedos flexionando y explorando el riñón el paciente no puede sentir dolor muy bien paciente de pie de rodilla con una rodilla encima de un asiento palpo de ese lado una mano por detrás la otra por delante haciendo la palpación como si fuera un riñón pero de pie Juliana háblame de los puntos pierorrenos anteriores qué no entendi hábleme de los puntos pierorrenos anteriores no me acuerdo no Stephanie yo sé que tienen que tipo tiene la varilla costal y donde nosotros hacemos la manobra de Jordania pero los puntos ciertos no me acuerdo bien rapidito lo estoy diciendo tienen que revisar las maniobras tienen que revisar las maniobras porque el riñón recuerden que no es palpable pinzable pero te abre percutible por tanto yo tengo que saberme bien las maniobras para buscarlo porque es un órgano retroperitoneal y no es fácil de encontrar por tanto tengo que saberme todas las maniobras si no le encuentro con una déjame hacer la otra los puntos pierorrenos anteriores los puntos serían los costos musculares que sería músculo sería la unión de los músculos más la parrilla y los costos vertebrales que sería la unión de las cochilas con las vértebras entonces cuando encuentra esos puntos hace como un triángulo abajo y hace la la maniobra ¿no? sería eso esos son los posteriores ¿verdad? está ubicada detrás vamos a refrescar también esto que dice la usineide ubíquense en la espalda en el dorso ubiquen la última costilla duodécima costilla y ubican los músculos paravertebrales en la unión entre la última costilla y el músculo paravertebral ahí tienen el punto costo muscular y en la unión de la última costilla con la vértebra per se con la propia vértebra ahí tienen el punto costo vertebral entonces son dos puntos por detrás posteriores son dos puntos el costo muscular y el costo vertebral esto de un lado y del otro lado si ustedes hacen una línea imaginaria desde esos puntos hacia abajo forma un triángulo como dice o un rombo como dice la usineide y esa sería la zona lumbar la región lumbar y ahí es donde yo hago jordano en esa zona es donde yo hago la puño percusión muchas veces el médico está haciendo puño percusión por fuera de la región lumbar y por supuesto que no va a encontrar la maniobra positiva yo tengo que hacerla en la región lumbar y teniendo en cuenta los puntos costo musculares y costo vertebral esos son los puntos pielorrenuleterales posteriores ahora los anteriores pacientes perdón los anteriores serían los puntos supra entre espinosos y no caso serían dolorosos y supra ilico lateral de pasto vamos a vamos a vamos a decir pacientes en decúbito supino acostaditos músculos rectos abdominales definidos rectos abdominales de un lado y del otro voy a trazar una línea imaginaria por la cicatriz umbilical por el ombligo en toda en toda su extensión línea imaginaria por todo el ombligo de un lado al otro en la unión entre esa línea y el músculo recto abdominal está el punto pielorrenuleteral anterior superior voy a trazar una línea imaginaria por encima de las crestas ilíacas ambos lados que ocupe completito ambos lados en la unión entre el recto abdominal y la cresta y la línea esta el punto con la con la cresta ilíaca este sería el punto pielorreno ureteral anterior medio entonces parece que los anteriores está el superior el medio y el inferior y el inferior en la mujer es a través del tacto vaginal y en el hombre a través del tacto rectal porque ya estoy imaginando que los problemas son de estos dos lugares entonces quiero que revisen eso en youtube revisen pongan puntos pielorrenuleterales en youtube no tienen en la plataforma un video con las maniobras por tanto por favor vayan allí revisen las maniobras que ya es avance si no lo han dado en semiología ya es avance de semiología una vez que ya yo tengo mi paciente los antecedentes el cuadro clínico de mi paciente en su forma oligúrica o no oligúrica y el examen físico a través de lo que hemos hecho ya estamos en condiciones de verificar que ya lo habíamos hecho también los complementarios en este paciente en suficiente renal aguda lo importante es ver el perfil renal por tanto le voy a hacer urea creatinina ácido úrico gasometría ionograma voy a calcular el filtrado glomerular teórico de mi paciente como es la fórmula de filtrado glomerular teórico primero dice de aclaramiento de creatinina hay dos fórmulas quiere las dos o la que es más simples a ver yo no sé cuál yo me hice una sola no sé vamos a ver la más simple porque hay una de porque una es la de urina que es de clérense que es de urina 24 horas pero si el paciente no está bien usted no puede esperar 24 horas entonces hace la de creatinina la otra 140 menos edad vez peso veces 085 y mujeres dividido por 140 menos edad veces peso dividido por 72 es creatinina y eso veces 085 ahora ahora primero hay que hacer el cálculo inicial y después si es mujer, si es diabético, si es un anciano, entonces lo calculo por 0.85 ¿verdad? este sería el cálculo del aclaramiento de creatinina muy importante para yo reajustar las dosis de algunos medicamentos, es importante para el reajuste de dosis de medicamentos, doctor, fico confuso para mí, ¿cuál cálculo? 140 menos la edad por kilo, primero yo digo 140 menos 80 años, eso me da un número, lo que me dé lo multiplico por los kilos, ¿sí? todo eso, ese número que me dio lo divido entre 72 por la creatinina, ¿ya? ¿ya? ese número que me dio, si es una mujer, si es un obeso, si es un anciano, lo multiplico, todo ese número que me dio lo multiplico por 0.85 ¿de acuerdo? ¿ya, Rafaela? sí, sí, Rafaela, ¿qué es una mujer en WhatsApp? ya, gracias, señora, ¿puedes conseguirlo tú? perfecto, entonces fíjense que aquí dice complementarios dependiendo de la causa, no es lo mismo una toxina por un amino glucócido, que si mi paciente está en choque hipovolémico por otra causa, es decir que dependiendo de la causa, serán los complementarios también, sí que yo le voy a hacer a mi paciente, además del perfil renal, tratamiento es un tratamiento muy específico en dependencia de la causa, primero que todo prevenirlo, después tratar la causa, bueno, dentro del, dentro del, dentro del, la vigilancia que yo voy a tener con mi paciente está, tenemos que vigilar el shock, el síndrome de distrito respiratorio, las alteraciones hemodinámicas, las neumonías que me hacen estos pacientes, la coagulación intravascular diseminada, es decir, los sangramientos, trombosis, la sexis severa, este paciente va a estar en reposo, va a ver una dieta estricta, recuerden que el riñón es el órgano que filtra todo, por lo tanto yo tengo que ser muy cuidadoso con las proteínas, sobre todo, voy a corregir el medio interno, los trastornos del equilibrio filobásico, la hiperpotasemia, el control de la glicemia, puedo dar vitamina, puesto que recuerden que hay daño a nivel tubular, las vitaminas del complejo B, sobre todo, son muy restitutivas, si mi paciente no resuelve con estas heridas generales, entonces lo tengo que llevar a un método dialítico, a dialisis peritoneal o hemodialis, es decir, que fíjense que el tratamiento más bien, un tratamiento presostenible, es un tratamiento manejando las complicaciones y un tratamiento muy general, creo que el objetivo fundamental está aquí, identificar la causa y tratar la causa, si usted trata la causa, se supone que debe de corregir la insuficiencia renal aguda. Entonces muchachos, este es el tema de insuficiencia renal aguda, ¿alguna duda de este tema? No doctor, ninguna duda. Ya entonces, vamos a pasar a la enfermedad renal crónica. Fíjense, en vez de insuficiencia renal crónica, aquí tengo que agregar esta diapositiva, es enfermedad renal crónica. No vamos a decir de insuficiencia para hacer la diferencia con la otra. Vamos a hablar de una enfermedad, fíjense que ya esto, cuando uno dice insuficiencia, pareciera de que va a resolver. Sin embargo, este es una enfermedad que es crónica, y una vez que te dañan esas nefronas, no se recuperan. Entonces, en el concepto de enfermedad renal crónica, quiero que no se nos olvide esta teoría de este tema, la teoría de las nefronas intangas. Por supuesto que hay una caída del filtrado glomerular, que es crónico, que es lento, progresivo, donde hay un grupo de nefronas que dejan de funcionar normal. En la enfermedad renal crónica, son aquellas nefronas que se han ido dañando poco a poco, han perdido su función, y ha caído la tasa de filtración. Es ese paciente hipertenso diabético que no se cuida, y que secundariamente sus nefronas se lo sienten, y tiene una nefropatía diabética, una nefropatía hipertensiva. Pero es muy importante esto que dice el libro, de las nefronas intactas. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de nefronas en mi paciente, que hasta el estadio 3 de la enfermedad renal, que se mantienen activas, siguen funcionando. Es decir, no todas están dañadas. Ahora, la clasificación que vamos a ver enseguida, está hasta el grado 6, 5 o 6. En esa clasificación, cuando mi paciente está hasta un grado 3, hay algunas nefronas que siguen funcionando y se hipertrofian. Aumentan de tamaño. Y aumentan de tamaño para mantener la homeostasis. Para trabajar lo de ellas, y lo que le faltaba a las otras que no están funcionando. Entonces, la teoría de las nefronas intactas me dice que hay un grupo de nefronas que aumentan de tamaño, se hipertrofian, para garantizar el funcionamiento renal. Y hacer el trabajo de ellas, y de las otras nefronas que están dañadas. ¿Qué importancia tiene esto? Desde el punto de vista de la lógica y del razonamiento, ¿qué importancia tendrá esto saberlo? ¿Por qué yo quiero... ¿Es importante... ¿Puede hablar, doctor? Ajá. Es importante saber por qué, como hay esas nefronas que compensan las otras, o paciente no tiene clínica. Hay falta de clínica, o sea, es más difícil para el médico diagnosticar. Muy bien, muy bien. Fíjense que estoy hablándole del estadio 3 de la enfermedad. Y muchas veces mi paciente viene por otra causa y está orinando suficiente. ¿Y por qué orina suficiente? Porque las nefronas que están sanas, están trabajando el doble. Por tanto, mantiene la diuresis. Pero cuando yo le miro los ojos a mi paciente para ver las mucosas, si están normocoloreadas, veo que hay anemia. Y digo, ¿y por qué este paciente tiene anemia? Y como es un hipertenso o un diabético, yo enseguida empiezo a relacionar cosas. Y le busco los pies, y tiene edema. Y la presión está alta. Y ya yo sé cuál es la triada de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es esta triada, Rafael? ¿La triada de enfermedad renal crónica? No me acuerdo. Rafael, te estoy agarrando hoy. Ya vas por la tercera. Alan. Edema, hipertensión y animal. Entonces, mi paciente, fíjense que no está en oliguria, no ha caído la tasa de filtración. Porque hay nefronas que están trabajando el doble. Pero cuando yo le miro los ojos, tiene anemia. Cuando le miro las piernas, tiene edema. Y cuando le miro la presión, está hipertensión. Por tanto, enseguida tengo sospecha clínica. Entonces, esa es la importancia del método clínico. Y de, en este concepto de enfermedad renal crónica, tenerlo presente que hay una teoría de las nefronas intactas, donde un grupo de nefronas trabaja en el doble. Por tanto, mi paciente mantiene diuresis. ¿Entendido esto? Sí. Sí. Clasificación. Esta clasificación hay que saberla. Porque es una clasificación funcional y pronóstica de la enfermedad. Fíjense. Me la da en grado 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Pero realmente son 6 grados. Pero el grupo 3 se divide en 3A y 3B. Y me lo da de acuerdo al filtrado glomerular. Cuando mi paciente tiene un filtrado glomerular por encima de 90, que eso es normal, o más bien elevado, porque lo que se dice normal es de 80 a 120, pero tiene clínica o tiene factores de riesgo de una enfermedad renal crónica, yo lo pongo en este grupo. Posible en este grupo, lo único que tenga que hacer sea controlar los factores de riesgo. Porque todavía el filtrado se mantiene normal. Ahora, cuando el filtrado comienza a caer entre 60 y 89, uno menos que 90, y hasta 60, yo digo que tengo una enfermedad ligeramente, un filtrado ligeramente disminuido. Ahora, el grado 3, fíjense que es hasta 30. Porque el 3B es hasta 30. De 60, la mitad de 60, 30. Pero el grado 3 lo voy a dividir en 2, por tanto, si son 30, la mitad de 30 es 15. Por tanto, voy a tener un grupo 3A de 45 a 59, y voy a tener un grupo 3B de 30 a 44. Uno ligero a moderado disminuido, y uno de moderado a grave disminuido. El grupo 4 de 15 a 29, y el grupo 5 por debajo de 15. ¿Dónde está la importancia de esta clasificación? Para el médico general. Miren, el médico general tiene que saber manejar obligado hasta el grupo 3A. Porque cuando ya le cae el paciente al grupo 3B, ya tengo que hacer referencia al nefrólogo. Ya no me puedo quedar yo solito tratando al paciente. Tengo que mandárselo al nefrólogo. Este paciente, que ya ha caído en el 3B y que se lo voy a mandar al nefrólogo, es porque el grupo 4, ya el paciente, lo estoy preparando para montarlo en una máquina de diálisis o hemodiálisis. Y el grupo 5 es aquel paciente que necesita tramplante. Por tanto, hasta el grupo 3A, yo estoy obligado a manejar los factores de riesgo y a tratar mi paciente. Si en la consulta que viene, evolutiva la consulta, mi paciente ha caído del grupo 3A al 3B, remito al nefrólogo para que valore la posibilidad o lo vaya preparando, le vaya haciendo la pístula, porque este paciente lo más probable es que en las próximas semanas o meses ya caiga en un grupo 4 y merite diálisis o hemodiálisis. ¿Entendieron la interpretación del cuadro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Solo no encontré, doctor, ese cuadro en las diapositivas. ¿Dónde encontro? Fíjate que yo estoy trabajando con las diapositivas, las mismas que están en la plataforma. No, 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 no observé ese cuadro. Miré la de arriba, abajo y no miré. Voy a buscar otra vez. Buscan de nuevo y me dicen y yo arreglo. No hay problema. La que yo saqué en la semana pasada de insuficiencia renal crónica también no hay ese cuadro, doctor. Solo hay la clasificación de grado 1, 2, 3 y 4. 4, exacto. Y 5, 3 y 5. Escríbanmelo en el WhatsApp para yo revisarlo y arreglarlo. Ya. Bien, entonces esta clasificación ahí la tienen. Yo se la voy a poner. Es la que está actualizada. Es la del último comité de la enfermedad renal. Y es muy interesante porque es pronóstica. Yo como médico general la uso mucho en la consulta porque le calculo en esta consulta el filtro a mi paciente y dentro de tres meses lo vuelvo a calcular. Y yo digo qué bien va el tratamiento. No se me ha movido de grado. Pero si se me mueve de grado me pongo en alerta porque quizás ya tenga que ser del nefrólogo la consulta junta con la nefrología. Y ya en mi paciente se ha ido complicado. Seguimos. Aquí tenemos algunos criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica. Si estos criterios dice aquí que se mantienen durante tres meses más de tres meses yo tengo que estar pensando en esta enfermedad. Y miren qué criterios están. En primer lugar que el filtrado haya caído por debajo de 60. Y ya eso lo habíamos visto. Pero además que haya albuminuria que haya alteraciones del sedimento urinario proteinuria cilinduria hematuria que haya alteraciones electrolíticas en mi paciente alteraciones del sodio del potasio del calcio del magnesio que este paciente por X causa estoy pensando en un lupus por ejemplo y le haya hecho una biopsia y tenga alteraciones estructurales en la biopsia o tenga alteraciones estructurales en pruebas de imagen o es un paciente que haya sido trasplantado. Todos estos son factores que yo tengo que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica y cualquiera de ellos que perdure por más de tres meses yo tengo que sospechar la enfermedad. Hay marcadores de daño renal o el filtrado glomerular reducido per se. Esta tabla que parece grande si yo estuviera actuando como médico ahora en este momento yo platicaba esto lo imprimía lo platicaba y lo ponía debajo del en el escritorio donde yo trabajo ahí debajo del vidrio este de cristal la ponía ahí porque sé que no me la puedo aprender de memoria porque es muy grande ¿verdad? Pero yo sí quiero que ustedes manejen los criterios de progresión esto sí quiero que los manejen hagan un recurso apréndanselos de memoria esto sí porque van a estar muy relacionados con el tratamiento que vamos a ver ahorita es decir si mi paciente tiene una proteinuria yo tengo que dar seguimiento porque esto es un signo de progresión de la enfermedad si la presión sistólica se mantiene más del 130 igual si hay una alta ingesta de proteína si hay un pobre control de la licemia si mi paciente es obeso con anemia disdipidémico fumador hiperglicémico o hay un medicamento que lo tenga que tomar un citostático porque tiene un cáncer y está tomándolo sí o sí o es un paciente cardiópata estos factores sí los quiero que tengan clarito porque son los factores que evalúan la progresión de la enfermedad y ahorita los vamos a relacionar con el tratamiento desde el punto de vista fisiopatológico creo que esto lo dominamos porque hemos transitado todo el semestre hablando del riñón entonces yo sé que el riñón regula estaba la mácula densa que regulaba el medio interno ¿verdad? y yo sé que hay fenómenos de reabsorción y secreción para controlar también el sodio el potasio el calcio el póforo y yo sé también que el riñón tiene una hormona que es esta la 1,25 de hidro por el calciferol o calcitriol que regula el calcio y el póforo por tanto si mi paciente tiene las nefronas dañadas esto va a estar frecuente voy a tener alteraciones hidroelectrolíticas alteraciones con el agua y alteraciones con los electrolitos ¿por qué? porque hay un grupo de nefronas que están comprometidas y la función de reabsorción y de secreción se ven alteradas acuérdense las alteraciones de la mácula denta la actividad de la renina todo esto hace que mi función hidroelectrolítica se comprometa y haya alteraciones en la regulación del agua voy a tener alteraciones sistémicas como por ejemplo esto si lo recordamos esto aquí ¿a quién nos recuerda? ¿qué paciente nos recuerda? Jacinta que estaba en acidosis metabólica y como compensación me hacía una alcalosis respiratoria y tenía la respiración del perrito entonces hay alteraciones también no solo del equilibrio hidroelectrolítico sino también hay alteraciones del pH y mi paciente puede tener acidosis metabólica y ya yo sé por el aumento de los hidrogeniones y eso no lo sabíamos explicar esto también lo hemos visto porque ya yo les he dicho de que el riñón tiene una función hormonal y él produce eritropoyetina y si no hay nefrona suficiente no hay eritropoyetina suficiente y si no hay suficiente eritropoyetina la médula ósea no se estimula y por tanto mi paciente puede tener anemia yo puedo tener anemia también porque haya trastorno con la alimentación de este paciente y no haya suficiente hierro para incorporar a la molécula de protoporquirina por tanto no puedo formar el grupo hemo yo puedo tener también hemólisis y entonces mi paciente tener una anemia hemolítica microangiopática recuerden que hay un daño a nivel de la estructura de la nefrona y esto puede producir favorecer los fenómenos hemolíticos recuerden también las causas lo mismo del hierro lo mismo con las proteínas esta dieta hipoproteica favorece que mi paciente esté en hipoproteinemia y si está en hipoproteinemia disminuye la presión oncótica disminuye la presión oncótica también hay edema pero también la falta de proteína no puedo sintetizar todo lo que necesito para que el hematíe se forme bien recuerden que este paciente cuando lo monta en las máquinas de diálisis y hemodiálisis que le cambia su sangre se pierde mucho estos componentes por tanto es causa de anemia recuerden también que este paciente viene si está ya en diálisis y hemodiálisis viene dos, tres y hasta cuatro veces en la semana hacerse este proceder y por tanto yo tengo que tomarle muestras de sangre constantemente extracciones frecuentes pérdida de sangre favorece las anemias y una que no está aquí y es que estos pacientes sangran con facilidad es decir pueden tener sangramiento digestivo hay gastritis hemorrágica gastritis urénica por tanto mi paciente puede tener anemia esta diapositiva también es muy importante porque a usted le llega un paciente de enfermedad crónica con anemia y tiene que siempre pensar por cuál de las causas será que está perdiendo sangre este paciente nosotros sabemos que la nefrona tiene una estructura importante que es la mácula del aparato yucta glomerular y cuando se altera por X causa por ejemplo en la hipertensión en el diabético o la arteriosclerosis y la nefronisclerosis también del anciano se activa este eje y yo sé que si se activa el eje termina angiotensina hay hipertensión arterial este paciente puede tener alteraciones sistémicas a cualquier nivel por la retención de estos productos porque el paciente no los puede orinar y como no los puede orinar no salen en su diabetes y mi paciente aumenta estos productos en sangre y ellos producen alteración sistémica a cualquier nivel de la economía de mi paciente por tanto tener una enfermedad renal crónica constituye un grave problema y la única solución es la prevención es el tratamiento adecuado sobre todo de la hipertensión y la diabetes esos dos factores de riesgo grandísimos que hay si uno los controla evitamos que mi paciente llegue hasta estos estadios aquí hay algunas manifestaciones clínicas no me voy a detener complementarios de este paciente este paciente sobre todo con una oreja y una creatinina ya yo puedo diagnosticar la enfermedad renal crónica el resto de los complementarios están en función de las causas buscando causas pero para diagnosticar la enfermedad renal crónica basta con la clínica y basta con calcular el filtrado lomerular teórico con la fórmula que les dije que Juliana mencionaba y la creatinina que la necesito en esa fórmula con eso es suficiente para yo decir que mi filtrado lomerular está por debajo de 60 y ese ya es un criterio para hacer diagnóstico de la enfermedad el resto de los complementarios que están acá son complementarios para buscar causas o para evaluar las complicaciones de la enfermedad objetivos terapéuticos que aquí es donde están los factores de riesgo que yo les hablaba anteriormente si hay un tratamiento que quiero que se lo aprendan para que se lo lleven para nefrología y que en nefrología el doctor Telmo no me diga que ustedes no sabían manejar la enfermedad renal crónica porque él los va a llevar al centro de diálisis y de hemodiálisis al instituto del riñón y va a haber muchos pacientes con enfermedad renal crónica y a mí me gustaría que ya cuando ustedes llegaran allá esta tablita la supieran manejar ¿qué dice esta tabla? que el tratamiento de la enfermedad renal crónica tiene dos objetivos una terapia nefroprotectora y una terapia cardioprotectora en esta terapia nefroprotectora miren cuáles son los medicamentos los inhibidores de la estima convertidora los ieca captopril ramifril en alapril o los antagonistas de los receptores de la neotencina los sartan esos son los medicamentos que yo sí o sí tengo que ponerle al paciente hasta el estadio 3 cuando ustedes lo están tratando yo tengo que proteger el riñón con estas drogas después que pase al 4 ya de nada vale es cuando está en estadio 1 2 y 3 ¿para qué le pongo estas drogas? ¿con qué objetivo? para que las proteínas estén por debajo de 0.5 gramos día y para que mi filtrado no se mueva más de 2 mililitros por minutos por año es decir que cada año cuando yo veo el filtrado no se puede mover más de 2 mililitros porque si se mueve más de 2 mililitros yo digo el tratamiento nefroprotector que estoy utilizando no es efectivo ¿entendieron esta parte? sí doctor sí doctor nefroprotección le pongo estos medicamentos para evitar esto ahora vamos a proteger el corazón bueno tratamiento antihipertensivo adecuado estas drogas podrían servirme para la presión tratamiento antihipertensivo adecuado para tener una presión por debajo de 130 con 80 no puedo darme el lujo de tener una presión por encima de estos valores restringo las proteínas de la dieta en estos valores esto voy a utilizar el nutriólogo para que me dé con exactitud estos valores pero de lo contrario le explico al paciente la necesidad de no comer muchas carnes rojas de no comer mucho huevo de no comer muchos frijoles habichuelas que tienen espinacas que tienen muchas proteínas ¿verdad? que evite comer estos alimentos le voy a restringir la sal de la dieta ¿por qué? porque yo sé que la actividad del eje que viene en la benzina produce edema por tanto le restringo la sal control de la glicemia y fíjense que en el control de la glicemia voy a hacerle hemoglobina glicosilada recuerden que era un estudio para ver el control glicémico por 3 meses tiene que estar esta hemoglobina glicosilada por debajo del 7% tengo que ver cómo está el calcio y el fósforo porque tiene que estar en valores normales le voy a poner tratamiento antilipídico para mantener un colesterol normal le voy a poner aspirina para prevenir tratamiento antiplaquetario para prevenir los problemas trombóticos voy a hacer corrección de la hemoglobina tengo que mantener una hemoglobina entre 11 y 12 ni menos de 11 ni más de 12 los dos son graves menos de 11 no hay oxígeno transportado más de 12 en este paciente de riesgo hipercoagulabilidad por tanto tengo que controlar la hemoglobina tiene que dejar de fumar y hay que controlar el peso entonces fíjense que hay unas cuantas medidas y se los digo con toda la sinceridad del mundo pacientes que son muy maltratados no se manejan bien en la atención primaria de grado 1 2 y 3 y lo que usted ve son centros de diálisis llenos de pacientes haciéndose diálisis y hemodiálisis por mal manejo de su estado en sus estadios iniciales de la enfermedad entonces yo necesito que ustedes aprendan este objetivo y yo estoy seguro que si se los aprenden de por vida van a manejar bien la enfermedad renal crónica esta era la clase muchas dudas en relación a ella no tengo duda de la clase quería preguntar la próxima clase ya empieza el caso clínico no la próxima clase vamos a ver el caso clínico pero es para entenderlo no es evaluativo ah ya 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 doctor otra cosa en esta parte de la intervención también no es importante reponer las carencias para que el paciente no las carencias de hierro de vitamina para no peorar más la anemia del paciente claro y aquí no lo dice considerar la corrección de anemia yo tengo que tratarlo ¿verdad? la cantidad de agua ingerida por el paciente también tengo que restringir la cantidad de agua por el paciente cuando está en etapa ya en estadio 3B y el 4 por supuesto sí de la alimentación la fase más difícil es el 3B porque el paciente no está en diálisis todavía y ya no no puede metabolizar es difícil es un paciente muy complejo sí tanto para él como para la familia la educación por parte de nosotros los médicos educarlos y que entiendan el problema es algo de día a día de muchas consultas las que se han estudiado ¿Alguna otra cosa, muchacho? ¿Alguna otra cosa, el edema, no va a usar una medicación, no sé, antidiurética? Claro, si el paciente está descompensado y está con el edema, va a utilizar la furosemida, que es el diurético que más usamos. Y usa la furosemida porque, en el caso de insuficiencia renal, es un exceso, además de agua, es un exceso de eléctroides, porque la furosemida, generalmente, no usamos. Porque a gente perde, além de agua, a gente también perde los eléctrolitos, ¿no? Y para eso la dieta, bien que lo dice, la furosemida, no puedo utilizar los otros porque los otros, por ejemplo, el aldactone retiene potasio. Yo sé que este paciente renal crónico tiene alteraciones de los electrolitos. Por tanto, lo que vamos a hacer es ayudar a la nefrona a eliminar líquidos. Y con lo que lo ayudamos es con furosemida. Una vez que el paciente se compensa, lo retiramos. Y esto es, bien que lo dices, hasta el estadio 3A, es cuando hay nefronas que están funcionando y yo apoyo con furosemida. Pero si yo hago este tratamiento, como está aquí puesto, mi paciente se mantiene controlado y no tengo que estar utilizando furosemida. Para no llegar al grado 3B, exactamente. Si usted hace bien la terapia nefroprofectora, no tiene por qué llegar al 3B. Sí, ok. Eran mis dudas, gracias, doctor. Ya. Entonces, muchachos, si no hay otra cosa, terminamos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Usted también. Gracias, doctor. También. Gracias, doctor. Usted también. Chao. 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 Chao.